Pues el reparto se hace desde ayer, desde el 4 de noviembre y es el menú que van a ver ahora. Aquí estamos en una cocina donde ya se ha preparado el cocinero. Luis ha sido el encargado durante toda la noche pues hacer este menú. Aquí tenemos dos comidas y dos cenas con sus postres que se reparten a domicilio y que cuestan unos 7 euros. Si solo queremos la comida son 5. Además de que ya está hecho la comodidad, también están los valores nutricionales porque estas dietas se están preparando específicamente para las personas en caso de que tengan algún problema de salud. Bueno, ¿quién puede optar a este menú por 7 horas al día, por 7 euros al día? Pues personas mayores de 65 años o que sean desviadas por los servicios sociales. Quizás usted, si vive en Torrejón, también puede pedirlo. Vamos a verlo. Hola, buenos días. Aquí tienes un menú. Ah, muy bien, muy práctico. Ana sufre esclerosis y además tiene que cuidar a una persona mayor. Lo normal, que no tenga tiempo ni para ir a la compra. Ni me da tiempo ni puedo porque cuando me da los brotes no puedo hacer nada. Y además barato. Encarga todas sus comidas de lunes a domingo y al mes le sale por 150 euros. Antes pagaba más. Sí, sí, mucho más. Entre que compras lo que son los ingredientes que vas a poner a cada plato, lo cocinas, lo que es la electricidad de la vitrocerámica y hacerlo. Y como ella, otras 40 personas van a comer hoy lo que han cocinado esta madrugada. De menú... Guisante con jamón, salteados y pollo al ajillo con patata panadera y champiñón. ¿Y de cena? Y de cena tendrías ensalada mixta, crema de calabacín y empanada gallega con ensalada. Hay varias dietas porque se adaptan a personas con enfermedades. Muchos mayores o dependientes no solo van a comer más barato, comerán mejor. Incluso hay muchas veces que te puedes encontrar en una intoxicación en una persona mayor porque coge lo que estaba en la nevera y ni siquiera sabe ni de cuándo ha caducado, ni cuándo lo tenía hecho. Entonces de esta forma te aseguras que van a comer sano, van a comer equilibrado y además en unas óptimas condiciones de calidad. El Ayuntamiento de Torrejón acaba de poner en marcha este programa y no hay límite de plazas. Por supuesto, quien cumpla el perfil sin ningún problema, a través de la llamada de teléfono recibirá su menú, comida o cena, todas las personas que llaman. Una vez en la caja, a la furgoneta y de ahí a casa. ¡Buen provecho!